La verdad que contentos por la reunión, la verdad que es una productiva, hemos podido conversar con los jueces, hemos podido conversar con los abogados, con el Consejo de Abogados, pero por sobre todas las cosas, hemos podido hoy contar con la presencia de un juez, de un superior tribunal, que es muy importante, para que el mismo en persona pueda conversar con ellos. Por ello, nosotros siempre somos canales de diálogo entre las autoridades provinciales y las autoridades locales, en este caso los jueces y los abogados, quienes litigan en el foro y que le presentaron una serie de problemáticas atendibles, por supuesto, y bueno, nos llevamos el compromiso de trabajo, tanto del Palacio Judicial de Chilecito, de la Segunda Circuncripción, del Foro de Abogados de Chilecito también, y de las autoridades máximas de la justicia riojana, como son los jueces del Superior Tribunal. ¿Cuáles han sido los principales requerimientos que han tenido? Tema de edilicio, recursos humanos, temas operativos, como es todo lo que tenga que ver con mobiliario, sobre todo algunos mecanismos para la agilización de algunas causas para poder resolverlas, y bueno, son cuestiones que me parece que son operativas y en esto hicimos hincapié en que muchas veces todas estas cuestiones se postergaron por falta de recursos y hoy con la decisión política del gobernador de aumentar el recurso a la justicia, me parece que es el momento oportuno para comenzar a gestionar de otra manera ante las autoridades del Superior Tribunal. ¿En la materia salarial qué se planteó? No, bueno, reclamo que siempre tiene el juzgado siempre en ese sentido, pero me parece que también es un motivo que se lleva el juez, el doctor Saúl, que se lleva para plantear y esto seguramente será resuelto con la función ejecutiva en los próximos días, que es un tema del incremento salarial, que en los próximos días el gobernador lo va a estar anunciando. ¿En el marco de lo que fue el aumento del presupuesto para la función judicial, ¿se prevé de que se pueda dar respuesta en logística, recursos humanos y otras cuestiones más? Creo que esto fue pensado de esa manera y la decisión política que ha tomado el gobernador ha sido en ese sentido, de poder avanzar en mejorar la prestación del servicio de justicia. Nosotros tenemos a la vista la creación del juzgado de violencia de género, que eso ha significado también la mirada y un gesto del gobierno en tomar este tema seriamente, ¿no es cierto? Es decir, la falta de juzgados, la falta de recursos humanos, esto necesariamente necesitaba recursos. Los recursos estuvieron, inmediatamente estuvieron los recursos, inmediatamente el juez, el gobierno tomó la decisión de crear esto o de avanzar en materia de la judicial. ¿Y en cuanto al edificio, se puede reflotar el proyecto que se había presentado en la vieja bodega? Nos vamos con ese compromiso, justamente las autoridades del Ejecutivo, el Ministro Rejal, como los diputados, nos comprometimos en avanzar con este tema en los próximos días ante las autoridades provinciales. Por ejemplo, para la designación de todo lo que tiene que ver a la creación del nuevo juzgado, ¿se va a respetar llamado a concurso? Absolutamente, porque depende del Consejo de la Magistratura. ¿Se va a respetar después de la Cámara de Diputados? Porque acá el que llega primero lo pone en último sin dar excusa, el primero lo pone en la... No, no, es un concurso transparente, así que en ese sentido va a ser de esa manera. ¿Usted va a garantizar que haya eso? Por supuesto, no solamente yo, sino 36 diputados. No, pero hace paso con otros diputados que premiaron a los últimos. En este caso, esto se debe respetar y va a estar a la vista de todo el proceso de designación. Bueno, por otro lado, diputado, recién nos decía Fonsalida que están trabajando fuertemente los cuatro diputados en muchas cuestiones que tienen intereses comunes. Por ejemplo, un montón de obras que están en proyectos en los despachos en Buenos Aires que van a trabajar con el Intendente y todo lo demás. Y en cuanto al hospital y a todo lo que realmente tiene que ver con el crecimiento y el progreso de Chilecito, lo van a hacer de manera conjunta. ¿Esto hay un fuerte compromiso? Es así, vamos a seguir trabajando de esta manera. Y todo lo que tenga que ver con la justicia, con la salud, con la educación, con la seguridad para Chilecito, lo vamos a hacer en forma conjunta. Me parece que es momento de trabajar. Hemos perdido un año que nos ha tenido separados con la pandemia y me parece que, a pesar de eso, hemos seguido trabajando juntos y vamos a seguirlo haciendo. ¿Está teniendo, digamos, un perfil del que había prometido, federalista o federal, si se quiere, el gobernador, por este recorrido que está haciendo por los departamentos, haciendo anuncios rimbombantes de grandes obras y cuestiones? ¿Lo mismo va a ocurrir con Chilecito? Estamos esperando la llegada del gobernador para que pueda darnos una gran sorpresa a nosotros. Gracias. Gracias a usted.